Autoridades del Ministerio de Educación y el Sistema Penitenciario Nacional de Chinandega, en compañía de reos que finalizaron sus estudios de secundaria y familiares, llevaron a cabo el acto de entrega del bono complementario de 3.000 Córdobas a los futuros bachilleres que alcanzaron esta meta en este centro penitenciario. Prontamente en el mes de diciembre se estarán bachillerando. Hemos también compartido con ellos que nuestro buen gobierno le demuestra una vez más a su pueblo y cada año el cariño y le demuestra también todo lo que nuestro pueblo merece. Las familias por su parte también nos han manifestado que le agradecen, están también muy sorprendidas con el monto, ahora son 3.000 Córdobas, anteriormente eran 1.000 Córdobas. Uno a uno fueron recibiendo este bono complementario que otorga el buen gobierno central a través de sus instituciones del Estado nicaragüense. Quisiera darle la gracia a nuestro presidente Daniel Ortega y a su compañera Rosario Murillo que excelente pues estamos muy agradecidos con ellos porque nos está dando este gran regalo que no nos esperábamos pues este gran bono y nos sentimos muy agradecidos. Sistema pues que le ha permitido estudiar a ellos aquí y ser un hombre de bien. Esperemos que salgan con bien, gracias a todos, para que buen, muy buena su ayuda para nosotros porque esto es una gran ayuda, gracias a Dios verdad y que ellos sean buenos hombres. Aquí como estamos presos de libertad no sabemos si todos igual que en la calle pero ya que lo logramos recibir pues le damos muchas gracias al buen gobierno. Gracias a los programas de educación y reinserción social existentes en las instalaciones penitenciarias en nuestro país los recursos pueden continuar sus estudios académicos y regresar a la sociedad una vez cumplida su condena como hombres y mujeres con nuevos conocimientos para seguir estudiando y tener un mejor porvenir. Desde China Andega, Jair Carrillo, Multinoticias